Soy Jum Quiñonero, diputada en les Corts Valencianes por Podemos. Igualdad, memoria democrática y cultura. Tres tareas que me han sido encomendadas este curso. En Igualdad hemos logrado que se comiencen a implementar los planes de igualdad en las consellerías y en las empresas públicas valencianas. Eso ha supuesto que ya haya mujeres al frente de algunas empresas públicas o en los cargos de dirección. Respecto a la memoria democrática, hemos logrado en el debate del proyecto de ley de memoria democrática valenciana que las mujeres víctimas de robos de bebés, de secuestros de bebés durante el franquismo, formen parte de las víctimas del franquismo. Y de esa manera planteamos la lucha contra la impunidad del franquismo en el proyecto de ley de la memoria democrática. Desde el punto de vista de la cultura hemos dado algunos pasos. Hemos tratado de implementar mejoras en la red de bibliotecas valencianas, entre otros asuntos. Pero un pequeño gesto del año pasado durante el proyecto de presupuestos fue incluir una pequeña cantidad para crear un concurso que se llama Dones e Ilustres Valencianes. Ha supuesto que en todos los colegios públicos y que hayan participado cientos de estudiantes y cientos de colegios que han posibilitado hacer visibles a cientos de mujeres del presente, del entorno de los estudiantes, de las estudiantes y también de la historia valenciana. Con un pequeño gesto, hacer visible lo invisible. Muchas gracias por vuestros apoyos y feliz año.